Cinco minutos, el segundo tiempo, 0 a 0 Nacional con Liverpool por la final del Campeonato Uruguayo. Si gana Nacional será campeón, si gana Liverpool entonces habrán dos partidos más. Lleva la pelota a Zabala. Zabala antegó la pelota para Cándido. Cándido le dio a Suárez, va a tirar, preparó otro... ¡Ahí está! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional Suárez! ¡Gran, pero gran jugado de Rambullé! Señoras y señores oyentes, marcado en todo el partido. Poco pudo moverse en todo el encuentro. No se la daban, la fue a buscar él. La llevó entre el área, eludió, miró el posto izquierdo. Y dicen que no puede jugar pelota grande. Fue en gran forma ubicada por Suárez junto al posto izquierdo de la derecha. Jugada absolutamente toda de él. Gana Nacional por un a cero gol de Suárez. El dueño del gol, el dueño del partido cuando transcurren cinco minutos. Cuando pisó el área a Suárez, se le fue armando la jugada. La fue llevando despacito, como buscando el lugar. Y hay un momento en donde recorta hacia adentro. Y donde le queda para la derecha. Y es el momento de Suárez. Es la zona Suárez. Acarició la pelota contra el palo izquierdo. Y no llegaban ni tres britos juntos. La calidad del nueve está intacta. ¿Cómo no iba a estar enojado si no le daban la pelota donde él la pedía? La acomodó. La miró. La acarició. Y marca el tanto de apertura. Suárez seguía así. Que es man es, que es man. No anticipa. Ha devuelto la pelota nacional. Vino para Facundes. Facundes perdió la pelota. Marcó Martínez. Me gustó mucho Martínez lateral derecho. Tocan la pelota para Gastón Rodríguez. Metió el paso. Entró Medina. Le ganó a todo. Alcolibre Penal. Penal. Penal que comete Roger. Penal contra Medina. Se queda la retaguardia tricolor. Medina gana en velocidad. Entra al área. Lo tiene que agarrar del pie Roger. Y le comete el penal. Penal bien cobrado. Para mí sin discusión. Ni siquiera necesario el VAR. Penal a favor del Iberpul faría. Le dije que estaba displicente la defensa de Nacional. La Borda. En vez de atacar la pelota. E ir a buscarla. Para ganarla. Él. Esperó por Roger. Y en ese instante se metió Medina. Lo barre Roger. Para mí de a primera vista. Bien cobrado. Amarilla para Fabricio Díaz. Le muestra el árbitro alguna protesta. Pero el árbitro cobró penal. Penal correspondiente al conjunto del Iberpul. Que va a ser efectivo seguramente vecino. Atención. Usted vio claramente el penal Arce. Sí, sí. Para mí no hay duda. Fue penal. Bien Medina. Desinteligencia en el fondo tricolor. Bueno, no es necesario discutirlo. Porque repito. A ver qué dice usted. A ver, a ver, a ver. Aquí está la jugada. La estoy mirando por el receptor. Entra el área a Medina. Se le arroja. Y después le toca la pierna. Lo toca abajo. Primero se tira. Después lo toca abajo. Le toca la pierna. Si Roger saca la mano no es penal. Se va afuera con todo. Exacto. Pero dejó la mano. Y entonces le tocó el pie. Para cometer penal. Desde acá se vio penal claramente en la jugada. Pero repito. No hay discusión porque Roger se tira y posteriormente lo toca. Aplica a Izone Mantify el solution a tu cabaña, a tu casa de madera y protegela del fuego por cinco años. Llama a la casa de la engrampadora. Tiro penal que va a tomar Vecino. Arco de la tribuna. Astran del estadio centenario. Arco de la tribuna. Astrán va a colocar la pelota Vecino. El exfutbolista del conjunto tricolor que el otro día de tres goles convirtió dos de tiro penal. Tiene la oportunidad de empatar el partido. Repito. Gana nacional con gol del Jorge Suárez por no cero. Vecino se vea. El viento le lleva la pelota y no permite que la coloque en el lugar correspondiente. La coloca uno y dos veces. Debe ser un momento muy difícil para el centro delantero de Liverpool, Faria. Momento también entre goleador y el mejor arquero del campeonato. Momento clave en la definición. Se va a adelantar Vecino cuando transcurren 24 minutos del segundo tiempo. Está ganando uno a cero nacional. Se adelantará Vecino. Pierna izquierda. Entra, llega, tira, gol. Gol de Liverpool de tiro penal Vecino. Remató la pelota a media altura. Fuerte, bien tirada al posto izquierdo. Roger se tiró a la derecha y empató el equipo Liverpool poniendo las cosas equilibradas ahora. Y buscando que el partido termine en los 90 con empate. Pería largue o buscar algo que pase de aquí hasta los 90 minutos. Empata Vecino. El penal está en 1 a 1, 24 del segundo tiempo. Con un tinte de justicia llegó el gol de Vecino. Con un tinte de justicia por lo que había hecho Liverpool y por la displicencia de Nacional en el fondo. La personalidad de Vecino eligió y la mandó a guardar. La diferencia de los goleadores. Vecino que le tocó marcar el tiro de penal difícil. Es el goleador negriazul. Empató las cosas. Recibió el mañana. El baile manico córner y Zabala van a tomar el córner. Ángulos que conforman la Olímpica. Y Colombia viene el córner. Para atrás combinan con el jorno sano. Lozano para Zabala. Va Zabala con el centro. Entra Mayurri. ¡Vasta y gol! ¡Oh, Suárez! ¡Oh, Llecinal! ¡Oh, Llecinal Suárez! Agarró un bombazo. Fue el centro abierto. Estaba Suárez en el área chica. Y agarró la pelota de derecha. Tirando violentamente un remate empalmado. Que no lo atajaban ni tres arqueros. Este hombre evidentemente que tiene una varita mágica en sus pies. Y que evidentemente nació y seguirá como goleador. Gana Nacional por dos goles contra uno. Le da un beso al campeonato uruguayo este domingo. Dos goles de Suárez. Para eso vino y aquí está. Tremenda definición de Suárez. Tremendo sobrepique. La agarró de volea. En un espacio reducido. Le pegó de primera. Rompió las mallas. Tocó dos pelotas. E hizo dos goles. Suárez decisivo en el campeonato. Suárez aprovecha la oportunidad. Y pone un dos a uno. Difficilísimo de alcanzar para Liverpool. La dejó pasar Gigliotti. Para que llenara el pie derecho. Suárez dijo. Si vine para esto. Voy a marcar el segundo. Segundo gol de Suárez. Que se prepara para defender a la Celeste. Que es man es, que es man. La superficie. Se va a colocar la pelota por parte del arquero. Cuando transcurren ya los primeros dos minutos. De los quince que se tienen que disputar. Nacional está consagrándose campeón uruguayo. Porque está ganando dos a uno. Con una gran performance goleadora. Hasta el momento de Suárez. Con dos de los dos goles tricolores. Devuelve la pelota nacional. Va para Gigliotti. Gigliotti tiró. Gol. 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 Golazo de Gigliotti. Vio adelantado a Sebastián Brito. Y le levantó la pelota de afuera del área. Por arriba del arquero. Rematando la pelota. Gigliotti decretando el número ocho. Del equipo tricolor. El tercer gol. Que ya se puede decir que es el campeonato. Golazo de este hombre. Que con humildad y lógica. Reconoció que había alguien que tenía que jugar. Que era Suárez. Se quedó esperando en el banco. Pero cuando lo llamaron siempre dio. Cuando lo llamaron siempre participó. Cuando lo llamaron siempre ayudó. Y hoy liquida este partido con el tercero. Nacional se va a consagrar campeón. Nacional 3. Liverpool 1. Gigliotti. Golazo. Premio a la humildad. Premio a saber entender las cosas. Le dio la camiseta 9 a Suárez. Pero el pase de Ginela. Creo que fue Ginela. Un pase filtrado entre líneas. Sensacional. Y el argentino tiró una vaselina. Y liqui liqui. Gigliotti le dijo. Mesero. Sírvame la copa. Y hizo el tercero para liquidar el partido. Que es man es, que es man. Que vino para atrás. Colocan para Castro. Avanza Castro. Castro entregó para el gol Lozano. Avanzó con la pelota Lozano. Lozano para Coelho. La pide la borda hacia adelante. Va la pelota Coelho para Lozano. El público tricolor ya festeja en las tribunas. Saltando. Estamos exactamente en el minuto 8 y medio. Va la pelota para Castro. Tiró bajo centro. El Sigriotti. El Sigriotti. El de Nacional Sigriotti. Fue el centro de Castro. Entra Sigriotti como piloto. Y remata abajo para decretar el delantero Sigriotti el cuarto gol. Reparte la milanesa junto con Suárez. Dos de Suárez. Dos de Sigriotti. Cuatro de los números nueve. Nacional campeón 2022. Anota Sigriotti cuando transcurre nueve minutos. Del segundo tiempo a la largue. Va a ganar Nacional. Cuatro a uno hasta el momento. Campeón uruguayo. Como en toda la historia del fútbol. Los goleadores son los que ganan los campeonatos. No existe un campeón sin goleador. No existe un equipo ganador sin goleadores. Suárez. Sigriotti. Se repartieron la noche. Era poco que viniera Suárez. Ahora está Sigriotti esperando que se vaya a la selección. Marca el segundo. Gana. Gusta. Golea. Que es man es que es man. Informa Gol de Exherramientas que saben cumplir. Señores pasó a ganar Nacional por cuatro a uno y un partido harto difícil a una goleada que tiene que ver evidentemente con la superioridad pero también con que jugó prácticamente el momento del goleo con un nombre de más por la expulsión de Federico Pereira. Hay tiro libre correspondiente al equipo tricolor que llegó primero en la tabla anual. Que tenía la oportunidad de perder este partido y seguir jugando. Lo va a ganar en la primera instancia nacional y es el campeón uruguayo. La expulsión de Pereira obligó a Liverpool a jugar algo que no es lo que mejor sabe hacer. Dejó de atacar y de ser un equipo ofensivo. Pereira juega la pelota con la mano. Deliberadamente. Tenía amarilla. Fue expulsado por segunda amarilla. Y en ese momento todo el mundo se dio cuenta que se terminaba el partido. Señores, al ataque Liverpool. Llevó la pelota por la defensa. Atropelando Soria. Avanzó con la pelota. Tiró bajo. Entegó el pase que rebota en la borde. Y es corner que va a tomar el equipo de Liverpool. Si se cansa es porque no descansa. Cambia el colchón por Unduciel. Tecnología, calidad y garantía. Este mes con 25% y 15% de descuento. Elegilo en duciel.com.uy Corner que va a tomar Cogo para el conjunto de Liverpool. Se va a adelantar para colocar la pelota en la punta izquierda. Se adelanta el jugador del conjunto de Liverpool, Cogo. Viene el corner. Piden varios hombres. Está Soria esperando. Está Pérez esperando. Está Nicolás Rodríguez. Viene el corner y un cabezazo al área. Arresta la pelota. La borda. La borda coloca por la punta para el jugador Castro. Castro perdió la pelota. Vuelve a tomar la Martirena que en el primer tiempo. Y hasta que fueron 11 contra 11. Fue de las figuras de Liverpool. Traba Martirena con tremenda pujanza. Atinando afuera. Aútbol que va a tomar Nacional. Que golea. Gana y golea por 4 a 1. Y es campeón uruguayo. Aquí en Uruguay el vino es Faisán. Faisán, un buen amigo en tu mesa. Señoras y señores oyentes. Está terminando el campeonato uruguayo. Le están quedando al partido. Menos de 4 minutos para que Nacional. De la vuelta olímpica aquí en el Estadio Centenario. Sólido como el revoque de Urumix. Urumix, el decano del revoque uruguayo. Se están despidiendo de Nacional. Tanto Suárez como Roger. Que además de todo esto. De la salida de estos hombres. Que ya han anunciado que no siguen. También evidentemente está la partida para la selección uruguaya. Ahora ataca Zabala. Zabala coloca la pelota que está rechazando finalmente la retaguardia por parte de Gonzalo Pérez. De vuelta por el jugador Torito Rodríguez. Mete la pelota en izquierda. Envían pelota para el jugador Cándido. La perdió Cándido. La está robando por medio Fabricio Díaz. Tocó para Soria. Retrocede. Envió la pelota más atrás. Tocó para el jugador Cougo. Le dio el pase cortito y bajo en dirección del número 14. El futbolista Rivero. Rivero ataca con la pelota. Vuelve el balón para Rivero. Rivero para Caletano. Para el jugador Rivero. Rivero entregó la pelota por el medio Fabricio Díaz. Viene escapando. Hay falta. Tiro libre. Y es para Liverpool. Servir Riegos. Venta de instalación de equipos de Riegos. Soluciones integrales para uso agrícola. Teléfono 4345 5068. Estamos jugando ya. Minuto que están de más. Porque está liquidado este negocio. Nacional es campeón uruguayo ya. Va pelota para Castro. Castro entregó el balón para Silioti. Le dieron para Suárez. Picó Castro la pelota. Llegó. Tiene el tanto. Tiró. Viene. Valaria. Ahí en la falta. Al borde del área. El árbitro dice que no va a sacar la pelota Liverpool. Violentamente. La mitad de la cancha. Resta violentamente Nacional por intermedio a la borda. La borda escapó. Tocó al medio. Vino pelota de la borda por la izquierda. Derivó para Silioti. Se la pide Suárez. Quiere tirar. Le pegó mal. Tomó esa bala. Tiene el gol. Saca la pelota cuando hay obse de esa bala. Tiro libre favorable a Liverpool. Faltando todavía un minuto y medio. Aplica a Izone Manti Fire Solution a tu cabaña, a tu casa de madera y protégela del fuego por cinco años. Llama a la casa de la engrampadora. Tiro libre que va a tomar y le va a pegar la pelota el jugador rito. Para pegar mejor, pega con Fanatite en cualquier superficie. Bueno, dame un té con hielo. Whisky Catos, el escocés que proba. Si no, cambia. Va a dar cambio nacional. ¿Quién es el que va a entrar? Creo que es el Colo. El Colo no. El Colo, Ramiro y el hermano. Sí. ¿Quién es el Colo, no? El Colo. El Colo Ramírez entra por Suárez. Por Suárez. Para que lo aplaudan, eh. Se va Suárez de la cancha. Y ahí está la despedida del público para el artífice, en mi concepto, del campeonato uruguayo ganado por Nacional. El público empieza a gritar y a alentar y a agradecer y a festejar la llegada por unos meses de Suárez. El abrazo con el Colo Ramírez. Suárez saluda con la palma de la mano en alto. Se va caminando. ¿Quién dijo que no aguantaba? Aguantó y todavía clavó dos goles en este partido final. Fundamental el jugador del partido. Suárez vino para ser campeón y se va campeón. Ha devuelto la pelota otra vez el equipo anticolor. Viene Silbiotti colocando para Castro. Pero, repito, se fue Suárez aplaudido por el público. Devuelve la pelota el conjunto de Nacional. Va el toque para Ramírez. Ramírez la perdió. Lo marcó y le quitó la pelota por el medio. Sacándola a Gonzalo Pérez. Gonzalo Pérez para Henry Rivero. Rivero para Fabricio Díaz. Este para Soria. Soria va marchando con la pelota y la pierde. La tomó Castro para Nacional. Avanzó Castro. Picó Silbiotti. Va para el jugador Ginela. Va a tirar contra el con Ramírez. Le saca la pelota. El guadameta. Abritos control y va a sacar. Disfruta el sabor de dar la sorpresa y ganar en los favoritos. Disfruta el sabor de amargar la fiesta con Paso de los Toros. El grito de Suárez no se va desde la tribuna. Suárez no se va. Es el mismo grito del otro día que se vuelve a conformar en agradecimiento al público tricolor. Suárez va a la selección uruguaya y después otra será la historia quizás. Devuelve la pelota el conjunto tricolor. Lo cierto es que fue fundamental en el éxito tricolor en este campeonato uruguayo. Desde que llegó no se aburrió de hacer goles. Se aburrió hacer goles mejor dicho. No se cansó de hacer goles. Devuelve la pelota Castro. La domina por la punta. Tiró un centro. Saca la pelota. Nicolás Rodríguez fuera. Va a terminar el partido. Nacional es campeón. Va a pitar el árbitro Ferreira. Va a dar la vuelta olímpica al equipo tricolor. Terminó el partido. Va a pitar el árbitro el encuentro. El señor Ferreira al final del encuentro porque ya no hay más minutos para jugar. Gana 4 a 1 nacional. 2 de Suárez. 2 de Sigliotti en esta jornada fotomolítica aquí en el estadio Centenario con un público que llenó el estadio con 50.000 personas vendiéndose 42.000 entradas y recaudándose 150.000 dólares. Camina Ferreira y terminó el partido. Terminó el partido. Nacional campeón uruguayo 2022 aquí en el estadio Centenario. Al vencer en la final del equipo de Liverpool por 4 goles contra 1. Abrió el escorso Suárez en el segundo tiempo del partido de los 90 a los 5 minutos. En el segundo tiempo empató Vecino de los 24 minutos. A los 36 del segundo tiempo fue expulsado Federico Perriera. Una expulsión que fue clave en el partido. A los 7 minutos del primer tiempo de la larga que tuvo que haber por el empate en los 90. Suárez decretó con un golazo el segundo. Sigliotti al tercero y Sigliotti al cuarto. Dos de Suárez, dos de Sigliotti. Nacional campeón. Felicitaciones al campeón uruguayo. A esos jugadores, dirigentes e hinchas que hoy colmaron el campo de juego de este estadio Centenario. Voy a presentar la definición de los comentaristas. Presenta Urumix, Urumix, el decano del revoque uruguayo. Nacional aplasta a Liverpool después de la expulsión de Pereira. Es el momento más importante en el partido. Hasta la expulsión de Pereira cualquiera de los dos podía llevarse el resultado. Cuando el árbitro determina que Pereira toca deliberadamente la pelota con la mano intercediendo en un ataque prometedor y decide sacarle la segunda tarjeta amarilla. Liverpool ya no supo y ya no pudo jugar como estaba jugando de la misma manera. Y todo el resto del tiempo, incluso de la largue, era favorable a Nacional que aprovechó, lo aplostó, le saltó arriba y lo pisó. Suárez decisivo porque fueron los goles más importantes. Voy a ir rápidamente al llamado. Me están llamando, ¿verdad? Me pareció que me llamaban. ¿Espina entonces Richard Arce? Ganó Nacional. Llegaron los dos mejores equipos. Y quiero tener un capítulo aparte. Felicitar a Nacional porque fue el partido, una final, ganar la 4 a 1 es muy importante. Pero felicito a los jugadores de Nacional que fueron a levantar a los de Liverpool. Un digno rival que hasta que jugó con 11, hasta que le sacaron el mejor jugador, ahí fue un partido parejo. De ahí en más, se quedó y empezó a tomar los sorbos de la Copa de a poquito. Con dos goleadores, con Suárez y Gigliotti. Se va Suárez, le queda Gigliotti. Un Nacional que hizo bien a lo largo del año y que festeja el campeonato uruguayo. Señores, se está aprontando allí el lugar donde van a ser premiados los jugadores. Que seguramente en instantes habrán de dar la vuelta olímpica. Que espera el público tricolor aquí en el Estadio Centenario donde 50.000 espectadores se dieron cita para ver la final. El público de Liverpool aplaude a sus jugadores como justo premio a un esfuerzo de un gallardo rival. Que fue un titánico equipo dentro del campo de juego frente al equipo de Nacional. Que venía con la posibilidad de poder inclusive no ganar este partido y tener dos partidos más. Nacional ganó en la primera de las ocasiones que tenía por cuatro tantos contra uno. La diferencia surge evidentemente a partir del momento que Liverpool queda con 10 hombres. Pero eso tiene el fútbol. Existen los castigos y las expulsiones. Pero existen los goles. Y hoy los goles de Suárez fueron formidables realmente. Como para demostrar varias cosas. La primera puede no tocar la pelota 40, 50 minutos. Pero la primera te la manda a guardar. Puede de repente desaparecer 10, 15 minutos. Pero la segunda te la manda a guardar. Y entonces dos goles de Suárez abrieron el camino. Y dos goles de Sidiotti. Fue la frutilla en la torta de este encuentro que ganó Nacional. Y ganó el campeonato. El público tricolor de la tribuna Atenham. Está aplaudiendo los jugadores que van especialmente para allí. Sí, sí señor. Ganó bien Nacional. Porque a veces hay que tener el mérito de liquidar el partido. No siempre gana un equipo con un hombre de más. Pero había tan corto y tan estrecho margen de error en este partido. Era tan parejo, tan parejo. Que un error, que una jugada, que un detalle era determinante. Y el detalle determinante fue la expulsión de Federico Pereira. No porque un equipo se quede con un hombre de menos solamente. Sino porque Liverpool dejó de, a partir de ese momento, dejó de jugar a lo que mejor sabe hacer. Porque con un hombre de menos no podía seguir atacando a Nacional. Y seguir complicándole el partido. Y ahí, en ese momento, Nacional se da cuenta que el tiempo corre a su favor. Que era cuestión de paciencia y cualidad. Y esperó, esperó y esperó. Pero esperó y el gol no llegaba. Tuvo que aparecer la zona Suárez. Que no es una zona del campo de juego. Que es la zona de la importancia del partido. Suárez aparece en el momento necesario, importante. Cuando las cosas se definen. Cuando las papas queman. Apareció, aunque esté cansado o no. Aunque esté más viejo o no. Pero sigue teniendo algo que es intacto. El hambre. El hambre de ganar. De ganar cada cosa. Cada partido, cada pelota, cada minuto, cada discusión. Cada juego, cada instante. Ese hambre de Suárez fue el que abrió la cuenta. Y como no daba eso, porque la defensa estaba jugando mal. Y propició el empate. El hambre y la voracidad de Suárez. Anotaron el segundo todavía. Y por si fuera poco, apareció Sigliotti para liquidarlo. Nacional ganó justamente el campeonato.